Creo que era el escritor americano Richard Ford el que decía que una historia es buena cuando se sale de su lectura mejor equipado para la vida. Manuel Rivas ha escrito muchas historias que son así y quizás sea la lengua de las mariposas una de las mejores. Se sale de ella y me gustaría que se saliera de la visión de esta película comprendiendo mejor por qué se quieren las muchachas y los muchachos, a veces con un amor hecho de ilusión y de alma y otras con un amor en carne viva. También se sale comprendiendo mejor el por qué los hombres se solidarizan entre ellos o por qué se traicionan, el por qué la dignidad hace valientes y el por qué a veces la supervivencia obliga a ser cobardes, sobre todo cuando el poder político, religioso y militar se insolenta y se levanta contra un pueblo desarmado. Y en medio de todo ello hay la historia de un niño que aprende de un maestro la ciencia de los libros y la ciencia de la vida y que a última hora obedece a una madre y por ello, para salvar a su familia, vende su alma, la mata. A mí esta película me ha dado muchísimas satisfacciones el trabajar con Fernando Fernández Gómez, con Rafael Azcona, con Manuel Rivas y el haber podido escuchar de Gabriel García Márquez o de Woody Allen que es una de las mejores películas que han visto en los últimos años. Ustedes comprenderán que yo a gente así le tengo que hacer caso, si no sería un pretencioso. Manuel Rivas decía que La lengua de las mariposas era una película que trataba de amor y de libertad. Espero que a ustedes les haga bien.